El estudiante de Salamanca. Nicolás Mejía fue uno de los pintores extremeños más notables del siglo XIX, que desarrolló la buena mayor parte de su carrera en Madrid, donde se presentó a las exposiciones nacionales de bellas artes y ejerció como profesor de las hermanas del rey Alfonso XII. Esta obra de tono costumbrista, que representaba a un estudiante de Salamanca en el siglo XVIII y que se encuentra en el Museo del Prado en Madrid, a menudo se ha relacionado con el poema dramático de ese título de José de Espronceda y fue expuesta en el Salón de París de ese año. Es su obra más difundida.